La pregunta ahora. ¿Cómo se llama al cambio periódico del nivel del mar? Se produce principalmente por la gravitación lunar. En el mar. Al cambio periódico... No tengo ni idea. Ni idea. Para el cambio periódico, ¿tiene algo que ver con la luna? Claro, eso es lo que dije, gravitación lunar. Pero nada que ver con los eclipses. ¿Cómo se llama al cambio periódico del nivel del mar? Se produce principalmente por la gravitación lunar. Marea. ¡Correcto, perfecto! Ahí está, da el paso tres. Da el paso tres. A ver.